¡Hola mi Cuerbito Precioso! El día de hoy la Emperatriz te protege fuertemente, pero no abuses. Ella te cuida, te libera de todo mal, pero tú ayúdala también, ¿ok? Y ni qué hablar, estás de suerte hoy. En la base de la baraja está la carta del sol y te llena de energía positiva y con esa energía te puedes comer el mundo. Tienes el mundo en tus manos, representado por el dol de varas, viendo ese futuro maravilloso que te espera, pero aguas, tienes que vivir el hoy por hoy, no visualices tanto el futuro. Borra todo de tu mente e instálate en lo que tienes, es maravillosa tu vida. Disfrútala y agradece, por favor. Tú conoces y entiendes tu ambición, sabes qué hacer, tienes todo el entusiasmo para ser feliz y observo que tienes pasión por la aventura. No temas enfrentarte a este mundo desconocido, pero que intuyas lleno de maravillosas posibilidades. Sal de tu zona de confort, ¿te conviene mi Cuerbis? Pero antes resuelve todo lo pendiente con tu familia o quizás en tu vida en pareja. Se mira a una persona que desea entrar a tu vida si no tienes pareja. Es para bien, mira y encuentra el signo oculto en el video. Por ahí va la cosa. El 4 de copas, este palo del tarot simboliza nuestra forma de vivir en el amor. No rechaces lo que se te ofrece de corazón. No temas, por ese sentir te has perdido de cosas hermosas de la vida. En lo futuro habrán largos retrasos antes de que alcances tus metas. No pierdas la fe, mantén los ojos mirando hacia adelante. Haz tus planes y no pierdas de vista los premios emocionantes que deseas. Para preguntas del cielo no hay respuesta clara en este momento, pero en conjunto esta triada ya te sales con la tuya. Los signos de agua te rodean en este momento. Tanto acepta ya sea el amor o ayuda son de fiar. Y en la base de la baraja te lo confirma. Todo es luz divina para ti. Todo claridad en tu camino. Por ende la buena fortuna y la felicidad la tienes en tu mano. Gracias, gracias, gracias. Dale like mi cuerpo y si te ha gustado este video. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Muy bien. No. 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 No.